ha sido la medida de Madrid Central efectiva en términos medioambientales. El país Especialmente preocupante era la situación en la zona centro de Madrid donde la estación de medición de la calidad del aire de la Plaza del Carmen, la única dentro de la zona de Madrid Central, ha marcado registros recurrentemente superiores a los valores límite de la UE durante las últimas décadas. Asimismo, el 30 de enero de 2018, la Comisión Europea tomó acciones adicionales contra nueve de estos estados entre los que estaba España y los invitó a una cumbre ministerial de calidad ambiental en Bruselas para que presentasen compromisos de actuaciones efectivas y creíbles para reducir las emisiones en los núcleos urbanos problemáticos. España Este éxito inicial no puede hacernos olvidar que la Comisión ejercerá un plan de vigilancia y control, de tal forma que, si los niveles de las emisiones contaminantes no permanecen por debajo de los límites establecidos, España podría ser incluida, de nuevo, en los procedimientos sancionadores. Como ejemplo, Madrid ha sido elegida por Lonely Planet, top 2 del ranking Best in Europe 2019 y entre los argumentos está la peatonalización y reducción del tráfico en la zona centro. La mala calidad ambiental